Bueno, la capitana Luz González, partidazo Luz, mataste a medio mundo también, pegaste lindo Luz, lo de modelito lo dejaste afuera Bueno, en la cancha se deja todo ¿Qué te pareció partido con Tigre, nada menos? Partidazo, partidazo la verdad, hermoso partido Ya no hacía falta un partido así Muy exigido, corriste todo el partido En mi jugada siempre lo hago, así que nada, no costó mucho, pero fue partidazo Siempre te estamos cargando para ser recontra fotogénica Decimos que, bueno, que sos una gran modelo Y bueno, pero en la cancha no fuiste la modelito No fuiste la simpatía que te conocemos todos En la cancha hay que dejar todo, 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 todo Ah, Chaitiza, bueno, ¿cómo ves el campeonato, digamos? Porque dejaron una buena imagen La verdad, sí, estamos viniendo bastante bien Nada, nos estamos acomodando como la teleafa, nos está costando mucho Pero bueno, de a poco venimos acomodándonos Así que, ¿ves bien el futuro cuando empiece el campeonato? Sí, la verdad que sí Lo ves con optimismo, le falta un poco de profundidad, estoy viendo Marcan muy bien ustedes, de la mitad para atrás andan bárbara Pero la mitad para adelante como que hay cosas para corregir, ¿no? Sí, sí, mucho, hay mucho para corregir Pero de eso, de a poco, de a poco, vamos Venimos bien igual, nos faltó el gol, pero no No, pero dejaste todo Bueno, escuchame, cuando venga la factura de Sur, haz un descuento de luz No, no le hacemos un descuento Al Tortiva, che